En foco de calor en la zona de San José y Roboré. La lluvia que cayó muy fuerte en Roboré ha llegado un poco a la región de Chochí. Este factor junto con el trabajo de los brigadistas y de los bomberos forestales creo que ha logrado aplacar los incendios que se estaban registrando en la chiquitanía. ¿En la zona de Quimome también se ha apagado todo el incendio? En la zona de Quimome, al sur de Quimome, teníamos reporte que se estaba apagando también. Allá fue el último incendio de la jornada. Están también esteniéndose. Sin embargo, debo comunicarle a la población y a la opinión pública que no se han movido los brigadistas de la gobernación. Están todavía ahí porque no queremos que se reactiven cualquier foco y nos pille desprevenido. Entonces, le hemos instruido a los instructores de la gobernación que se mantengan en alerta. Ellos están monitoreando los incendios o los restos de incendios que hayan para poder apagarlos en todo caso. El día de hoy creemos que vamos a tener una imagen mejor y vamos a cuantificar las hectáreas que se han quemado. ¿Están quemados, señor? No, no me atrevería a decir algo o nada. Lo que sí sé es que cerca de Tucavaca, y esto lo confirmó el director del área protegida de Tucavaca, se habían quemado más de 1.100 hectáreas dentro de la reserva de Tucavaca. Ahora los daños están causados en temporal también en esta zona. Miren cómo son las cosas, ¿no? Nos vamos de incendios a lluvias, a granizadas, que no son normales, por lo menos para Roboré, a vientos huracanados muy fuertes. Bueno, son parte de lo que es el cambio climático, ¿no? Estamos frente a esto y lo que tenemos que hacer es adaptarnos y mitigar un poco el cambio climático, que es lo que la gobernación está haciendo con el programa de estrategia y de mitigación y adaptación al cambio climático. Gracias.